Cada año se celebra el seminario de fin de carrera en nuestra institución. Este evento concentra a cientos de estudiantes de modalidad abierta que han decidido ser más. Esta actividad es previa a la finalización de su carrera en Ciencias de la Educación. En la UTPL se realiza el seminario de fin de carrera, en el cual se imparten temáticas muy importantes. Veamos el detalle en la siguiente nota. Del 10 al 12 de octubre se llevó a cabo el 55º Seminario de Fin de Carrera, impartido a los estudiantes de Ciencias de la Educación que cruzan el octavo ciclo en diferentes especialidades, como químico-biológicas, físico-matemáticas, lengua y literatura, entre otras, basándose en tres importantes aspectos. Se tratan tres aspectos fundamentales. El componente humanístico, puesto que somos una universidad eminentemente católica, tenemos un componente pedagógico, en el mismo que se evalúan las competencias de los seminaristas. Ellos tienen la oportunidad de comunicarse con sus compañeros, de compartir con sus compañeros sus experiencias como docentes. ¡Ay, miren a este niño esta acción que tiene! Le está ayudando a pasar la caña a un anciano. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí! ¿Oye, tal vez puede ser pasada a un anciano en la caña? ¡No! En el componente metodológico investigativo, el estudiante tiene la posibilidad de participar en programas de tipo puzzle, que la universidad lleva a través de las Escuelas de Ciencias de la Educación. Participan en temas de investigación que son propuestas en base a la problemática en el campo educativo. Finalmente aportan con un proyecto educativo, que es lo que le interesa, los lugares donde se investiga, y por supuesto para la universidad también es un aporte muy valioso. Al realizar estos seminarios nace de la idea de crear un espacio en el que se pueda adquirir experiencias que motivan al desarrollo personal y profesional de los participantes, y también de la comunidad, pues son los testigos directos de la aplicación de lo aprendido. Es muy importante porque se trata de la responsabilidad que debemos tener con la familia, con nuestros niños en la escuela, con toda la sociedad. Motivan la reflexión que necesariamente como docentes tenemos que convertir en nuestra práctica educativa. Hablar de la responsabilidad como educadores, como padres y como hijos es muy grande, y yo creo que en este seminario nos ha traído bastante enseñanza a nosotros, más que todo como educadores. Que te motiva aquí como maestro a mejorar, a reflexionar sobre tu labor, para proponer soluciones, o proponer ideas para producir soluciones en nuestro trabajo. La actitud de los 350 seminaristas fue muy entusiasta, la causa en la adquirir conocimientos, resolver dudas y ganar nuevos amigos. Trabajando arduamente bajo el lema, yo educo, tú respondes. Este seminario fue impartido en las diferentes aulas de nuestra universidad, dejando conocimientos muy fructíferos para quienes participaron de ello. Reportó para ustedes Santiago Gutiérrez con cámaras de Carol Saetama. Volvemos a estudios.